Aritmética población-energía. Los fundamentos olvidados de la crisis energética. El mayor defecto de la raza humana es nuestra falta de habilidad para comprender la función exponencial. Hoy hablaremos de la aritmética del interés compuesto, de la inflación y del crecimiento contiguo. Esta es la aritmética de la función exponencial. Primera parte. Aritmética. La función exponencial se usa para describir el tamaño de cualquier cosa que está en continuo crecimiento. Por ejemplo, 5% al año. Hablamos de una situación donde el tiempo requerido para que esa cantidad creciente crezca en una fracción fija es constante. Si hace falta un tiempo concreto para crecer un 5%, entonces también hace falta un tiempo concreto para crecer un 100%. A este tiempo, más largo, le llamaremos tiempo necesario para doblarse. Podemos calcular el tiempo necesario para doblarse dividiendo 70 entre el tanto por ciento del crecimiento. Así, un crecimiento del 5% tiene un tiempo necesario para doblarse de 70 partido 5, 14 años. Bien, 70 es 100 por el logaritmo natural de 2. Si quisiéramos triplicar en lugar de duplicar, usaríamos el logaritmo natural de 3. Es una aproximación a la realidad, pero no importa tanto de dónde sale el 70 como acordarnos de él. Veamos un ejemplo. El gasto en prestaciones se duplica cada 9 años. ¿Cuánto es cada 9 años? Un 7,8% anual. Desde luego se entiende más fácil que algo se duplica cada 9 años que que algo crece un 7,8% anualmente, pero es lo mismo. Veamos otro ejemplo. El número de partos se duplica en los distritos barceloneses de Ciudad Bella y San Martín en 10 años. ¿Cuánto es eso? Un 7% anual, porque 70 partido 7 es 10. 10 años. Importante. Convertir tasas anuales en tiempo para doblarse. Es mucho más fácil entender un crecimiento en términos de cada cuánto tiempo se dobla la cantidad inicial, que entenderlo a través de cuánto crece anualmente. Otro ejemplo. El coste de un ticket para todo el día para las pistas de esquí de Bacaira Beret ha venido creciendo a alrededor de un 7% al año desde que abrió por primera vez en 1964, cuando valía 2,50 euros. Bueno, el equivalente en pesetas, claro. En 1964 valía 2,50 euros, pero como un 7% significa doblarse cada 10 años, en el 74 valía 5 euros, en el 84,10, en el 94,20 y hoy día vale unos 40 euros. Y si continúa así, en el 2014 valdrá 80, en el 24,160 y en el 34, unos 320 euros. Otro ejemplo. Interés compuesto. Supongamos que deposito 1 euro en el banco a un interés anual del 7%. ¿Qué cantidad de dinero habrá en la cuenta al cabo de 300 años? Bien, 70 partido 7 es 10, 10 años que tarda la cantidad inicial en doblarse. Como en 300 años caben 10 años 30 veces, un euro se convierte en 2 multiplicado por sí mismo 30 veces. Es decir, en 1073 millones de euros. Eso nos daría un interés de 2,38 euros por segundo. Otro ejemplo. En 1626 Manhattan fue comprada a los nativos americanos por 24 dólares. Si los 24 dólares se hubiesen puesto en un banco, ¿qué interés se tendría que haber aplicado para que lo que hubiese hoy en la cuenta fuese igual al total de las propiedades tasables del actual Manhattan? Poco más de un 6% anualmente. Siempre que queramos plasmar un crecimiento continuo sobre una gráfica, nos encontraremos con algo parecido a lo que estamos viendo. Pues claro, lo que era 1 en un tiempo de doblarse se convierte en 2, luego en 4, en 8, en 16, 32, 64, luego en 128, 2, 56, 512, y en 10 veces de doblarse, solo en 10, se convierte en 1024 veces lo que era 1. Claro, así nos saldríamos por el techo con la gráfica. Dice una leyenda que un brahman hindú inventó el juego del ajedrez y que le regaló el primer tablero a su rey. El rey en agradecimiento le dejó elegir un regalo y el brahman le pidió que le llenara un tablero de ajedrez de trigo de la siguiente manera, poniendo un grano de trigo en la primera casilla, dos granos de trigo en la segunda, cuatro en la tercera, y que fuera doblando la cantidad de granos de trigo a cada casilla hasta llegar a las 64 casillas que tiene el tablero de ajedrez. El rey pensó, qué brahman más tonto, podría haberme pedido cualquier cosa y me ha pedido solo trigo, que le llenen el tablero. Bueno, ¿y cuánto es esa cantidad de trigo? Pues alrededor de 350 veces la producción anual de trigo de todo el planeta del año 2006, probablemente más trigo del sembrado en toda la historia de la humanidad, dice una versión de la leyenda que a medio tablero el rey mandó cortar la cabeza al brahman. A continuación veremos cómo el crecimiento en un tiempo necesario para doblarse es siempre mayor que todos los crecimientos anteriores juntos. Volvamos al tablero de ajedrez. Veamos que en la cuarta casilla había que poner ocho granos de trigo, cuando en las tres casillas anteriores, sumadas todas ellas, solo había siete granos de trigo. En la sexta casilla, por ejemplo, tenemos que poner 32 granos de trigo, pero en todas las casillas anteriores sumadas solo había 31 granos de trigo. Cada vez que nos doblamos, la cantidad es mayor a todas las dobleces anteriores juntas. Veamos unos ejemplos. Dice José Montilla, exministro de Energía. La demanda eléctrica en España crece al 7%. Mmm, eso es mucho. Respecto al gas natural, durante los últimos 22 años, la demanda aumenta a una tasa media anual del 13%. En los últimos cuatro años, este ritmo ha sido superior al 15%. Y el año 2005 ha finalizado con un crecimiento próximo al 20%. Y otra más. En los últimos 20 años, el incremento de consumos de productos petrolíferos ha sido en España del 51%. Analicemos estas frases. La demanda eléctrica en España crece al 7%. La demanda eléctrica entonces en España se dobla cada 10 años, puesto que 70 partido 7 es 10. En 10 años consumimos más electricidad de la que había consumido nunca España entera desde que empezó a consumir electricidad, como en el tablero de ajedrez. Repasemos otro de los ejemplos. En los últimos 20 años, el incremento de consumo de productos petrolíferos ha sido en España del 51%. Eso significa que España dobla el consumo de petróleos cada 27 años. Eso significa que entre 1980 y 2007 hemos gastado en petróleos más de lo que había gastado anteriormente España en toda su historia hasta 1980. Y que entre el 2007 y el 2024 llegaríamos a gastar en petróleos más de lo que había gastado anteriormente España en toda su historia hasta 2007. Y en cada una de esas dos décadas, años 50 y años 60, se consumió más petróleo que en toda la historia previa de la humanidad, decía el por entonces presidente de Estados Unidos Jimmy Carter allá por el año 77. Segunda parte Población Veamos ahora el crecimiento continuo para 70 años, que es aproximadamente una vida humana. 70 partido 1% es 70 años, de manera que a un 1% le corresponde un factor de crecimiento de 2. Lo que hoy tiene un tamaño en 70 años tendrá el doble de tamaño si crece a razón de un 1% anualmente. Si crece a razón de un 2% anualmente se doblará dos veces. Si tiene una tasa de crecimiento del 3% se doblará tres veces. Si algo crece un 4% a partir de hoy y durante 70 años, a cabo de ese tiempo su tamaño será 16 veces el actual. Habíamos visto el aspecto que ofrecía un gráfico de crecimiento exponencial, continuo. Este es el gráfico de crecimiento continuo para la ciudad de Torrent. En 1850 había unos 6.000 habitantes. En 1900, al cabo de 50 años, había unos 8.000. Al cabo de otros 50 años había casi 16.000 habitantes. Y al cabo de otros 50, 65.000. Eso significa que la población de Torrent se dobló cada 30 años en los últimos 100. Si la tendencia continúa, cuando los torrentinos nacidos este año cumplan 70 años, en Torrent vivirán unas 400.000 personas. Y en su comarca, donde hoy en día vive un millón y medio de personas, vivirían 7 millones y medio. Que es más o menos la población de París, solo que París tiene 2.700 kilómetros cuadrados y Lorta solamente 600. Veamos un ejemplo a nivel global. El 7 de julio de 1986, las noticias publicaban que la población de la Tierra había alcanzado la cifra de 5.000 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento del 1,7% al año. ¿1,7% al año? Eso parece muy poco. No puede hacer ningún mal un 1,7% al año. ¿No? Bien, eso significa que el tiempo necesario para doblarse es 70 partido 1,7 41 años. En solamente 41 años seríamos el doble. Y en 41 años más, 4 veces esa cantidad de 5.000 millones de habitantes. Eso significa que a un ritmo de crecimiento del 1,7% la población mundial se incrementaría hasta una densidad de una persona por metro cuadrado en la superficie de la Tierra en solamente 600 años. y que la masa de la población igualaría a la masa del planeta Tierra en solamente 1.800 años. Eso nos llevaría a imposibles como que la producción mundial de comida debería triplicarse en 40 años para satisfacer las necesidades de una población estimada en 9.000 millones de personas, nos alertan unos científicos. Había una viñeta donde se veía a toda la población mundial cada persona en un metro cuadrado. En esa viñeta una persona le decía a otra disculpe caballero estoy en disposición de hacerle una muy buena oferta por su metro cuadrado. Bien, ¿y qué hacemos respecto a la población mundial? Lo lógico sería hacer una tabla con dos listas. En la lista de la izquierda por ejemplo poner qué cosas favorecen que haya crecimiento demográfico. Y en la lista de la derecha qué cosas favorecen que haya decrecimiento demográfico. Rápidamente nos daríamos cuenta que la lista de la izquierda nos gusta más y que la lista de la derecha no nos gusta gran cosa. Veamos. Políticas de apoyo a la maternidad. Eso favorece el crecimiento demográfico. que haya inmigración a nivel local favorece que haya crecimiento demográfico a nivel global no afecta pero a nivel local sí. Medicina salud pública sanidad todas ellas afectan a la esperanza de vida lo cual redunda en un crecimiento demográfico. paz ley y orden menos gente muriendo agricultura tecnificada eso favorece que haya más alimentos disponibles para la población por lo cual la población puede crecer prevención de accidentes que nos obliguen a llevar el cinturón y a no pasar de 120 salva muchas vidas todas las opciones de la lista de la izquierda empeoran el problema pero son agradables veamos ahora la otra parte de la lista los métodos contraceptivos el aborto que las familias sean pequeñas todo ello ayuda al decrecimiento demográfico pero no son medidas muy populares detener la inmigración a nivel global no ayuda pero a nivel local sí pero claro tampoco es una medida muy popular ¿alguien promueve que haya enfermedades o que haya guerra o que haya asesinatos y violencia a alguien le gustan las hambrunas los accidentes o la contaminación y la polución no a nadie le gustan estas opciones pero sí solucionan el problema del crecimiento demográfico y la educación ¿qué hacemos con la educación? ¿lo ponemos en la lista de la izquierda o de la derecha? visto lo visto aún nos queda un buen tramo de educación para poderlo poner en la lista de la derecha pero en realidad no hace falta elegir ni de la lista de la derecha ni de la lista de la izquierda no tenemos por qué elegir no hace falta la naturaleza elegirá por nosotros en el momento que ella estime más adecuado la opción que ella estime más adecuada y la aplicará sobre quién le convenga y cuando le convenga donde le convenga nosotros no tenemos por qué hacer nada o podemos ejercer la única opción que nos queda que es elegir primero de la lista de la derecha juntarnos todos estudiar la situación hacer la lista de la derecha todo lo larga que sepamos y entonces entre todos elegir la opción que más conveniente creamos que es antes de que la naturaleza elija por nosotros la opción más desagradable es posible seguir construyendo sin destruir el planeta nos dice acciona pues yo digo que no han sacado la calculadora volvamos al gráfico de crecimiento continuo de torrenito la población en el año 2001 que era donde terminaba la gráfica era de 65.500 personas pero la población del año 2005 era de 72.600 personas qué tasa de crecimiento continuo de la población de torrent se requiere para que dentro de 70 años el número de habitantes sea igual a la población actual de algunas grandes ciudades haga ahora su lección elija su torrent del día de mañana como desea usted que sea torrent como granada y en lugar de tener 72.000 habitantes tenga 237.000 solo tenemos que crecer un 1,7% en la media mundial preferimos preferimos ser como la ciudad de Bilbao que tiene 354.000 un 2% o como Sevilla un 3,3% si lo que queremos es llegar a la cifra de 700.000 habitantes queremos aumentar la población aún en 100.000 personas pues en lugar de un 3,3% un 3,4% una décima porcentual puede hacer que el día de mañana torrent tenga 100.000 personas más o preferimos poner a Roma dentro de torrent solo tenemos que crecer un 5% queremos tener 3 millones de habitantes un 5,5% 5,8 millones de habitantes un 6,5% 8 millones de habitantes un 7,1% y si queremos ser 9 millones de habitantes pues solamente un 7,2% es decir una décima más porcentual y si quisiéramos ser el absurdo de 28 millones de habitantes que tiene la urbe de Tokio mucho menos de un 10% anual por muy absurdo que pueda parecer desea usted viajar al futuro ahora puede hacerlo por el módico precio de un billete de avión viaje a Sevilla y vea como será torrent el día de mañana si seguimos creciendo un 3,3% anualmente no necesitamos esperar a ver cuáles serían los resultados del crecimiento continuo en torrent el torrent del mañana puede verse en las grandes ciudades actuales aquí tenemos una bonita imagen de un plácido mediodía en Pekín Rubio denuncia el alto nivel de contaminación atmosférica de Valencia 350 ciclistas protestan contra la polución del tráfico Madrid presenta una medida para mejorar la calidad del aire la contaminación de Barcelona triplica a la del norte de Europa podemos seguir haciendo viviendas y respetar el entorno todos sabemos que las bacterias se reproducen duplicándose donde hay una bacteria al cabo de un rato hay dos donde hay dos al cabo de un rato hay cuatro ocho dieciséis imaginemos por un momento bacterias creciendo continuamente en una botella imaginemos que se doblan el número cada minuto imaginemos también que a las once hay una sola bacteria en la botella y que a las doce una hora después la botella está completamente llena pregunta ¿en qué momento de esa hora estará la botella medio vacía? ¿al cabo de media hora? ¿al cabo de un cuarto de hora? ¿al cabo de tres cuartos de hora? ¿no? 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 un minuto antes de las doce un minuto antes de las doce la botella está a medias y al cabo de un minuto se ha doblado la cantidad de bacterias que hay y donde había media botella hay una botella entera un minuto antes de las doce otra pregunta si fueras una bacteria cualquiera de la botella ¿a qué hora te darías cuenta de que te estás quedando sin espacio? veamos a las doce la botella está llena un minuto antes la botella está a medias aún un minuto antes la botella está a un cuarto y un minuto antes a un octavo a un dieciséisavo a las once y cincuenta y cinco cuando la botella está un tres por ciento lleno y un noventa y siete por ciento vacía ¿nos daríamos cuenta de que nos estamos quedando sin espacio? si en torrent hay quince partes sin urbanizar por una urbanizada ¿qué hora es en torrent? faltan cuatro minutos para las doce faltan cuatro minutos para que la carroza se convierta en calabaza supongamos que a las once cincuenta y ocho algunas de las bacterias adivinan que pronto se van a quedar sin ningún sitio salen de la botella al espacio exterior y se lanzan a una gran búsqueda en pos de alguna nueva botella navegan mares cruzan continentes llegan al polo sur y encuentran ¿una botella? no, no, no tres nuevas botellas eso es un colosal hallazgo ellos acaban de cuadruplicar los recursos conocidos pregunta ¿cuánto tiempo se podrá seguir dando el crecimiento continuo como resultado del hallazgo de tres nuevas botellas? bien, veámoslo a las once cincuenta y nueve la primera botella estaba medio vacía a las doce puesto que se habían doblado las bacterias en un minuto la botella ya estaba llena a las doce y un minuto dos botellas están llenas y a las doce y dos minutos las cuatro botellas están llenas donde las bacterias habían tardado una hora en llenar la primera botella han tardado dos minutos en llenar las otras tres botellas el PSOE mantiene un modelo de crecimiento urbanístico sostenible y respetuoso con el medio ambiente dice el secretario general de este partido de Motril otro ejemplo están llevando a cabo un crecimiento urbanístico sostenible dice el alcalde de Paterna pero oigan ustedes o es crecimiento o es sostenible no existe un crecimiento sostenible dentro de un mundo finito no existe un crecimiento sostenible dentro de un mundo donde todos los recursos como el suelo los combustibles el agua son finitos no existe tal cosa del crecimiento y a la vez sostenible resumiendo hasta aquí hemos visto que tasas modestas de crecimiento continuo de un número de cosas acaban dando rápidamente cantidades colosales también hemos visto que el crecimiento continuo se manifiesta en forma de interés compuesto como en las cuentas de ahorro además hemos visto que la tasa de crecimiento de la población y de la inflación actuales nos llevan a cifras monstruosas en periodos relativamente cortos y que el crecimiento continuo aplicado al consumo de recursos no renovables lleva a un rapidísimo agotamiento del recurso y ya por último hemos visto que la mayoría de la gente no tiene la menor idea de estos efectos del crecimiento continuo tercera parte la crisis energética las reservas actuales de los recursos energéticos con el consumo actual es decir si dejáramos de crecer continuamente tendrían una cierta duración en años de la que nos alertan ciertas agencias gubernamentales las nuestras propias por ejemplo el petróleo duraría unos 40 años el carbón 200 y el gas natural unos 65 años pero hay que insistir que eso es con el consumo actual es decir si no siguiéramos creciendo indefinidamente pero claro nos decía el ex ministro de energía que los últimos 22 años la demanda de gas natural había aumentado una tasa media anual del 13% que había aumentado al 15% en los últimos cuatro años y que en el último año había sido del 20% analicemos esta frase en los últimos cuatro años este ritmo ha sido superior al 15% con el consumo actual quedaría en 2007 gas natural para 65 años hasta 2072 pero claro con el 15% anual de crecimiento nos doblaríamos en consumo cada 5 años ¿cuánto iba a durar entonces esa cantidad de gas natural? imaginemos que guardamos el gas natural de los próximos 65 años en 65 barriles a barril por año con el consumo actual en el año 2007 tendríamos 65 barriles al cabo de 5 años habríamos consumido 5 barriles y quedarían 60 al cabo de otros 5 años otros 5 barriles y al cabo de 5 años más otros 5 y así hasta los 65 años pero claro con un crecimiento del 15% que significa doblarnos cada 5 años en 2012 habríamos consumido 10 barriles no 5 y quedarían 55 otros 5 años y habríamos consumido no 10 sino 20 barriles más otros 5 años y necesitaríamos 40 barriles faltan 5 si con el consumo actual queda en 2007 gas natural para 65 años hasta el 2072 con el crecimiento actual queda en 2007 gas natural para menos de 15 años hasta aproximadamente el 2020 veamos ahora el mismo ejemplo pero con el petróleo recordemos la frase de Jimmy Carter y en la década de los 50 y 60 se consumió en cada una de ellas más petróleo que en toda la historia anterior de la humanidad es decir si hubiésemos seguido así de 1960 a 1970 habríamos consumido más petróleo que en toda la historia previa de la humanidad puesto que nos doblábamos cada 10 años nos volvíamos a doblar en los dos años siguientes otra vez en la década de los 80 otra vez en la de los 90 bien ahora estamos en la década de los 2000 y nos dicen que con el consumo actual es decir si dejamos de crecer exponencialmente queda para 40 años pero claro doblando el consumo por décadas entre el 2000 y el 2010 nos doblamos y entre el 2010 y el 2020 nos volvemos a doblar ¿cuántos minutos faltan para las 12? existen fuentes muy optimistas respecto a lo del petróleo la fuente la fuente más optimista de todas las fuentes optimistas nos dice que quedan 14 billones de barridas y nos dicen que llevamos consumidos en 150 años apenas un billón ¿para cuánto tiempo nos quedaría entonces si siguiéramos creciendo a razón de un 7% anualmente? es decir 70 partido 7 doblándonos cada 10 años si en 150 años hemos consumido un billón y quedan 14 en los siguientes 10 años por aquello de que cada vez que nos doblamos consumimos más que en todas las dobleces anteriores juntas también consumiríamos como poco un billón y entonces quedarían solamente 13 billones en los siguientes 10 años consumiríamos como poco 2 billones y quedarían 11 en los siguientes 10 años 4 billones y quedarían 7 y en los siguientes 10 años necesitaríamos 8 billones pero al séptimo billón ya habríamos agotado el petróleo según la fuente más optimista de todas con el crecimiento actual quedaría petróleo para apenas 38 años pero como hemos visto que con el crecimiento actual quedaría gas natural para 15 años y dentro de 15 años el petróleo tendría que sustituir la parte de gas natural que no tuviéramos dentro de 15 años los 23 años de petróleo que quedarían se verían reducidos a prácticamente la mitad es decir con el crecimiento actual quedaría petróleo y gas para 27 años y la comida pues teniendo en cuenta que la agricultura moderna es el uso de la tierra y el agua para convertir petróleo en alimentos si no hay petróleo no habría comida veamos ahora el ejemplo del carbón aprovechando esta linda imagen de una planta de generación eléctrica de carbón en Alemania llevamos 200 años consumiendo carbón quedan nos dicen las fuentes oficiales unos 200 años de carbón con el consumo actual ¿cuánto falta para las 12? hagamos lo mismo que con el gas vamos a separar el carbón de los próximos 200 años en 200 pequeños montoncitos nos dicen la patronal del carbón Carbounion y la comisión europea en su libro verde de la energía a través de sus recomendaciones que España debería crecer en el consumo de carbón entre 2012 y 2030 un 73% eso significa que doblamos el consumo cada 30 años doblando el consumo cada 30 años hoy quedan 200 montoncitos pero dentro de 30 años no quedan 30 montoncitos menos sino 60 porque hemos doblado el consumo y al cabo de otros 30 años 120 montoncitos menos y nos queda para un par de años con el consumo actual quedaría carbón para 200 años sí pero con el crecimiento del 3% que se nos recomienda quedaría carbón para 62 años es decir con el tan cacareado crecimiento sostenido quedaría carbón para 62 años pero como quedaría petróleo y gas para 27 años al cabo de los cuales el carbón tendría que ocupar la parte de petróleo y gas que no tuviéramos quedaría petróleo gas y carbón para apenas 45 años es eso un crecimiento sostenible en el tiempo apenas 30 años no no lo es el crecimiento no puede ser sostenible o es crecimiento o es sostenible quiero recordar que los tiempos calculados para el agotamiento de los recursos energéticos no renovables y los tiempos calculados teniendo en cuenta el crecimiento continuo así como las gráficas correspondientes son representaciones de hechos basados en fuentes gubernamentales y autoridades por favor recuérdense estos hechos vayamos a la energía nuclear existen unas 430 centrales nucleares en todo el mundo y producen el 6,8% de la energía primaria la agencia internacional de la energía atómica nos dice que al ritmo de consumo actual queda uranio para unos 60 años también se nos dice desde diversos entes que bien podríamos apoyar nuestro crecimiento en cuanto a consumo de energía en energía nuclear imaginemos por un momento que quisiéramos copar no el 6,8% de la energía primaria sino el 68% de la energía primaria 10 veces más pues en lugar de 430 centrales nucleares necesitaríamos alrededor de 4.000 si para 430 centrales nucleares queda apenas 60 años de uranio para 4.000 centrales nucleares quedaría para apenas 6 años una décima parte mucho antes de que hubiésemos construido todas esas centrales nucleares ya no tendríamos uranio para alimentarlas triste pues que tengamos que ver noticias como esta Bruselas apuesta por la energía nuclear para hacer frente al cambio climático o como esta otra hay reservas de carbón en el mundo para 200 o 300 años tenemos que entender que es un hecho incontestable en la crisis energética tenemos un caso clásico de crecimiento exponencial contra un recurso finito recomendación no crean ninguna predicción de la esperanza de vida de recursos finitos hasta que no hayan confirmado el resultado repitiendo ustedes mismos los cálculos y como corolario cuanto más optimista sea la predicción mayor es la probabilidad de que esté basada en una aritmética errónea o ninguna aritmética en absoluto vayamos a otro punto importante hasta ahora hemos analizado el consumo creciente de un recurso finito pero lo hemos analizado como si fuera a ir creciendo indefinidamente hasta un día en que obtuvieramos la máxima producción de ese recurso y al día siguiente se hubiese terminado y no hubiera ni gota ni gota pero claro no nos podemos imaginar que el 7 de junio del año 2026 haya más petróleo que nunca pero al día siguiente el 8 de junio no haya ni gota ni gota lógicamente eso no va a suceder así en 1956 el feofísico americano Marion King-Hubert predijo que la extracción de un recurso finito por medio de la minería como el petróleo el gas o el carbón se producía de forma parecida al gráfico que tenemos en pantalla de manera que al principio la extracción crecía hasta que se llegaba a aproximadamente la mitad de lo extraíble a partir de ahí la extracción declinaba en el 56 predijo que alrededor de los años 70 Estados Unidos llegaría a su cénit particular y que a partir de entonces ya se invirtiera dinero ya se desarrollara tecnología la extracción declinaría eso sucedió así en 1970 Estados Unidos efectivamente llegó a su cénit desde entonces Estados Unidos nunca ha vuelto a producir tanto como antes en 1973 en la National Academy of Science Hubert volvió a hacer una predicción predijo que a nivel global a nivel de todo el planeta volvería a suceder lo mismo que en América solo que en lugar de 1970 la fecha sería alrededor del 2000 en realidad son dos las curvas que se nos presentan cuando hablamos de la extracción de un recurso finito pues siempre antes de la extracción está la exploración y ésta se comporta más o menos de la misma manera hasta aproximadamente la mitad del recurso la exploración crece pero a partir de entonces decrece esto a nivel global con el petróleo ya tiene asignadas unas cuantas fechas en 1850 aproximadamente se empezó la exploración y la extracción del petróleo en 1962 ocurrió el cénit de la exploración desde 1850 hasta 1962 cada año que pasaba encontrábamos más y más petróleo pero desde 1962 hasta nuestros días y ya tenemos una perspectiva en el tiempo de 45 años cada año que pasa encontramos menos petróleo otra fecha 1986 desde 1850 hasta 1986 hallábamos más petróleo del que extraíamos pero desde 1986 extraemos más petróleo del que hallamos eso significa que las reservas cada vez no igual más de hecho a día de hoy por cada cuatro barriles de petróleo que extraemos hallamos solamente uno de hecho no importa cuando se terminará el petróleo lo que importa es cuando ocurrirá el cénit del petróleo cuando en lugar de crecer en la extracción de petróleo no tendremos más remedio que reducir en su consumo porque la extracción decaerá hagamos lo que hagamos no importa cuando se terminará el petróleo entre otras cosas porque el petróleo no se acabará jamás gran parte del petróleo que hay en el subsuelo no seremos capaces jamás de extraerlo puesto que el petróleo es una fuente energética pero para extraerlo hace falta energía y jamás nunca nadie por mucho dinero que se le dé va a utilizar más de un litro de petróleo en extraer menos de un litro de petróleo eso es algo que tenemos que tener muy claro a partir del momento en que ocurre el cenit del petróleo la extracción es menguante y si nuestra sed de petróleo es creciente nos vamos a encontrar con un grave dilema ahora bien estas curvas tan suaves con esa forma de campana tan definida en la realidad son un poco más torticeras esta es la gráfica real y los geólogos de todo el mundo nos advierten que es muy probable que a partir del año 2010 si no antes la extracción empezaría a declinar irreversiblemente de hecho esta gráfica aún es un poco más compleja pero no hace falta que nos entretengamos en ella solo saber que el recurso es finito ya debería bastar para darnos a entender que no vamos a poder seguir creciendo infinitamente en su consumo es el fin de la era del petróleo abundante y barato nos dice el primer ministro francés una nueva etapa o tal vez deberíamos decir una revolución postindustrial nos advierte el presidente de la comisión europea y el senador por menorca del partido popular nos recuerda el atolladero energético que se nos adecina a todos y las más que evidentes estrecheces energéticas que podemos atravesar en pocos años de no adoptarse medidas serias valientes y eficaces bueno pero tenemos energías alternativas ¿verdad? según ADENA el sol irradia sobre la tierra 7000 veces la energía necesaria para el planeta eso son muchas veces muchas mucha energía pero claro también nos dice ADENA la demanda energética mundial creció un 4,3% en 2004 ¿cuánto tiempo íbamos a estar en comernos esas 7000 veces? estudiamos el asunto sobre la imagen de este bonito bosque autóctono murciano 7000 veces doblandonos cada 16 años que es lo que significa un 4,3% anualmente hemos visto cuando el tablero de ajedrez que si nos doblábamos una vez obteníamos 2 de lo que era 1 si nos doblábamos 2 veces 4 luego 8,16,32,64 128,256 512 y que en 10 veces de doblarnos donde había 1 hay 1024 si nos doblamos una vez más hay 2048 una vez más 4096 y en 13 veces de doblarnos lo que era 1 es más de 8000 veces y ya nos hemos pasado las 7000 13 dobleces por 16 años apenas 200 años en 200 años seríamos capaces de acabar con la energía solar entonces podríamos olvidarnos de la energía eólica porque los vientos son producidos por la energía solar que incide sobre la tierra también podríamos olvidarnos de los biocombustibles pues no quedaría sol para las plantas y hasta de comer somos capaces de acabar con cualquier cosa con el crecimiento continuo se puede encender el aire acondicionado sin acabar con los recursos energéticos nos dice acciona por favor que alguien le pare los pies a esta gente y estas otras frases madrid refleja un robusto y saludable crecimiento y esta otra asia mantendría un crecimiento robusto pero vamos a ver yo nunca le he oído a un médico decirle a su paciente usted disfruta un robusto y saludable cáncer es ridículo teorema tétrico de Kenneth Boulding si la consecuencia última del crecimiento de la población es la miseria entonces la población crecerá hasta que la miseria sea suficiente para parar el crecimiento razonable también hay una variante ligeramente optimista del teorema tétrico si hay alguna otra cosa que no sea miseria y muerte que pueda poner freno a una población creciente entonces esa población no tiene por qué crecer hasta encontrar miseria y muerte y podría ser próspera de manera estable Isaac Asimov solía contar lo que él llamaba la metáfora del cuarto de baño si dos personas viven en un apartamento y hay dos cuartos de baño entonces los dos tienen libertad para usar el cuarto de baño cuantas veces quieran y pueden estar en el cuarto de baño todo el tiempo que deseen y para lo que deseen usarlo y todo el mundo cree en el derecho a cuarto de baño y la libertad a usarlo cuando la perezca nadie está en contra de eso todos creemos que debería estar hasta en la constitución pero si hay 22 personas en el apartamento y solamente dos cuartos de baño no importa cuánto crea la gente la libertad y el derecho a cuarto de baño porque tales cosas no existen entonces hay que establecer turno para cada persona para usar el cuarto de baño se tiene que establecer normas como que no puedes usarlo para cortarte las uñas solo para las necesidades y ducharte lo que tendrás que hacer en poco tiempo tienes que golpear la puerta para entrar aún no estás listo y así de la misma manera la democracia no sobrevive cuando hay superpoblación la dignidad humana no puede sobrevivir a ello la comodidad y la decencia no pueden sobrevivir a ello a medida que crece la población planetaria el valor de una vida no solamente declina sino que al final desaparece ya cuanta más gente hay menos importa cada individuo estamos ética y moralmente obligados a reconocer que el crecimiento en el uso de recursos de cada individuo de una población también en crecimiento es la causa principal de todas las crisis ambientales y de recursos que sufrimos a día de hoy podemos seguir creciendo en población indefinidamente y no tendremos más remedio que ir disminuyendo indefinidamente los recursos por persona que haya hasta que seamos muchos y nadie tenga prácticamente nada también podemos decrecer en población indefinidamente para poder disponer de cada vez más recursos por persona hasta que solo quede uno y lo tenga todo también es ridículo y por último podemos estabilizar la población y el consumo de recursos por habitante en el nivel que nosotros mismos decidamos y claro dejar de usar cualquier recurso a niveles que lo hagan agotable ¿no es esta la opción más razonable de todas? los hechos decía Aldous Huxley no dejan de existir porque sean ignorados y aún así se podría añadir ni porque sean negados las cosas que les he contado no son predicciones del futuro solo reporto hechos y el resultado de una muy simple aritmética y hago esto con la confianza de que estos hechos están aritmética y nuestro entendimiento de ellos jugarán un papel primordial cuando perfilemos nuestro futuro el mayor defecto de la raza humana decíamos al principio es nuestra falta de habilidad para comprender la función exponencial de la raza humana y el mayor defecto de la raza humana y el mayor defecto la una